Y bueno, se está dando una situación inédita, una circunstancia extremamente difícil, compleja, grave, en un escenario conmovido, me atrevo a decirlo nuevamente, fuimos a una elección en un escenario conmovido, es difícil que un escenario, si fuera por causas naturales, cualquier país del mundo hubiera ido a elecciones en esas condiciones y nosotros fuimos a unas elecciones en un escenario altamente conmovido, altamente impactado, donde ellos intentaron no sé cuántos momentos de quiebre de la paz de la República en todo el año 2015 y con una guerra psicológica nacional, internacional, que impactó y decidió la situación electoral, además de aquellas otras cosas que hemos descubierto, que se están investigando. Como la de Amazonas. Entonces, las causantes que nos llevaron allí, bueno, cuánto de guerra no convencional, cuánto de guerra económica y cuánto de agotamiento del liderazgo político, del método político de los partidos. Hay que buscar una balanza allí. Gracias.